Muy buenas tardes, bienvenida a Cable Noticias y quisiéramos conocer cuál es la versión de estos hechos, lo que sucedió esta mañana en el sistema Transmilenio. Muy buenas tardes, yo llegué a la estación de Banderas para dirigirme a la calle 26, donde tomé el Transmilenio C-29, pero como era hora pico, pues yo fui una de las últimas personas que se subió y quedé contra la puerta donde no me pude ya mover para ninguna parte. Ya cuando se estaba moviendo el Transmilenio, ya llegando más exactamente a la estación de Jiménez, empecé a sentir que me estaban tocando, pues yo tenía mi bolso en la parte de adelante, entonces pues pensé que era que me estaban intentando robar, pero sorpresa cuando me doy cuenta que el tipo me sigue manoseando en mis partes íntimas y empezó a masturbarse. Cuando yo le corrí el bolso, efectivamente tenía a sus miembros por fuera, empecé a gritar y a decirle al conductor que por favor pararan, que llamaran a una patrulla de policía, pero nadie me auxilió, las personas que estaban a mi alrededor, inclusive hombres fueron totalmente indiferentes con lo que estaba sucediendo. Al llegar a la calle 26, yo misma lo bajé de la ropa jalándolo y le pedí a un muchacho que venía en Transmilenio que se bajara conmigo y me ayudara, y ahí fue cuando se acercó un auxiliar de policía y me ayudó a llamar a una patrulla de policía. ¿Cuál fue el procedimiento que hizo en ese momento la policía? ¿Qué hicieron con este hombre? ¿Hacia dónde lo dirigieron? Llamaron a la patrulla y nos dirigimos aquí a la uri de Puente Aranda, a donde llegó mi esposo, y pues mi esposo en un momento de obfuscación lo que hizo fue darle una bofetada. Ahora, pues, aparte de que fui ultrajada, ahora tienen a mi esposo detenido, esposado detenido en un calabozo acá por haber agredido al presunto violador. Ustedes, aparte, encontraron irregularidades en ese momento de la detención del sujeto, ¿por qué me contaban ustedes que lo tenían en una cafetería y no lo trajeron directamente aquí a la uri? Dicen acá dentro en la uri que ellos no tienen instalaciones donde le puedan tomar los datos o el denuncio inicialmente, entonces acá al frente en una cafetería nos sentaron a los dos a tomar los datos y pues se me parece que no es lo correcto eso por un lado, y por otro lado, pues, hacer un llamado a las mujeres que por favor denunciemos, que no nos quedemos callados, no es la primera vez que me pasa, me ha pasado en muchas ocasiones fuera de Transmilenio, y en Transmilenio la semana pasada también fui abusada, no quedarnos calladas, por favor denunciar, y que por favor implementen lo del Transmilenio para las mujeres porque no tenemos por qué seguir siendo abusadas día a día.